¡Ey! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Comadre, compadre, pásenle, están en su casa. Tú estás en la Comadre Puros Éxitos y el día de hoy estamos nosotros con Diego Herrera. ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien. Gracias a Dios, promocionando la nueva canción, que se llama Dulce Balada o Balada Boa, que nos ha funcionado bastante bien y a la gente le está gustando. Cañón, llevas poquito de estrenar este video que yo se los recomiendo, chéquenlo en YouTube. Ustedes tienen... Un canal ahí tenemos de la disquera, de Remex Oficial, ahí los pueden ver todos los de la disquera, los míos también ahí. ¿Otra vez cómo? Ahí el canal está... ¿Es Remex? Es Remex Music y ahí aparecen todos los videos de todos los artistas de la disquera. Y pues incluyéndome a mí, los de Diego Herrera. Oye, pero es que entramos al tema en Friega, porque precisamente esta canción nos emociona tanto, ¿no? Que tiene un ritmito ahí pegajosón. Yo te he escuchado en otros momentos y tus rolas no son como tan movidas. ¿Qué fue este cambio? Sí, mira, bueno, la primera canción fue la de Por Cuánto Me Ladas, que era una cumbia, pero, pues bueno, o sea, cumbia bailable hasta ahí, ¿no? Más así de... Más cachonda, hasta la letra. ¡Ya sé! Luego, cuando tú me besas, pues todo lo contrario, ¿no? Era una balada romántica, este... Totalmente diferente al primer sencillo. Y esta, pues es una canción brasileña que tiene todo el ritmo, este, pues como de la... No es samba, pero es, pues algo de allá, ¿no? Y está, pues, hecho con banda, ¿no? Entonces le da como que un ahí, una refrescada ahí con todos los instrumentos de la banda que, pues que no, que no, este... Que no se había escuchado antes, ¿no? Entonces, pues ahí por eso está tan movida y todo, y luego, pues... Pues con la banda, pues suena bastante bien, ¿no? No, suena cañón y traes, pero muchísima gente detrás de ti orquestando todo el show, ¿no? ¿Y en qué momento deciden? Bien, pues ya, ya nos fuimos como aladita, ya nos fuimos de la cartoncito de Chelita y demás. ¿En qué momento deciden volverse más? Bueno, se hace... A mí me hablan de la disquera y me dicen que, pues, hay que checar una canción porque se va a grabar y se va a hacer el próximo sencillo, ¿no? Entonces, pues, de ahí, ¿no? Se escucha la canción, se piensa que puede ser una buena opción para grabarla, pues, con la banda. Y, pues, de ahí sale, ¿no? Y de ahí, pues, se manda a hacer la pista, se pone la voz y todo, y, pues, gracias a Dios queda muy bien. Y, pues, se acepta y se lanza, ¿no? ¿En dónde trabajaron esta nueva canción? En Mazatlán, todo se ha hecho en Mazatlán y, pues, ahí, ahora sí que ahí está lo mejor para banda sinaluense, pues, ahí es, pues, es la cuna, ¿no? Sí, la cuna, ¿no? Ajá. De ahí están todos los músicos y todo, casi. Bueno, y aparte, en este video, compadres y comadres, si no lo han visto, pues, ya les he dicho, ¿no? Chéquenlo. Salen, bueno, sales con unas chiquitirris y dos acá, así al lado, una a cada lado, como tú como pancho de villa. Sí, ¿verdad? ¿Qué onda? ¿En la vida real eres así? No, no, ¿cómo que es? O te levantas y así como trajes a ver, hoy, ¿qué me voy a poner? ¿Qué chiquitirris me voy a poner? No, no, o sea, hay, hay algunas, pero de vez en cuando, nada más, ¿eh? Ah, tú muy bien. Nada más de vez en cuando, ahí. No, bueno, pero es que estás en la mera edad, en el mero cotorreo. Sí, tengo 19 años apenas. Uy, uy, qué es. Entonces estoy en el, pues, en la edad, ¿no? Darle vuelo a la hilacha, pero tranquilo. Claro, cotorreate el hambre. ¿Qué pasó? Oye, pero hablando de este video, tiene cosas muy interesantes, porque, además de que salen chicas muy, muy guapas, compadres, échenle ahí el ojo. Las chicas también pueden ver como mucho tu talento y siento que no es un video tan actuado. O sea, sí te ves tú como si estuvieras tú con tus cuates en la playa cotorreando. Sí, la verdad que, pues, de hecho, casi casi fue así, ¿no? Porque salen, también salen los integrantes de la banda Tierra Sagrada. Ellos son, pues, de la misma disquera que yo. Ajá. Y, pues, son amigos y entonces, pues, se arma ahí buena chorcha, ¿no? Este, se nota como que bastante natural, ¿no? Pero, pues, es por lo mismo, porque, pues, se llegó a dar esa relación con ellos y, este, y se llegó a hacer y dijimos que damos que iban a salir en mi video. Yo, de hecho, salgo en su video también ahí como que de extra, pero, pero sí yo pienso que es gracias a eso que, que se dio, pues, la amistad, ¿no? Con, 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 con todos los que se hicieron cargo de hacer el video y los que salieron. Oye, pero, no hay que perderle la pista a este señor. Sean inteligentes, por una simple cosa. ¿Cuántas veces han encontrado, o bueno, a mí me pasa mucho, que llegan los amigos, oye, Joana, tenemos una fiesta, así y asado. Y así, vamos. Oye, pero tráete a las amigas. Ah, claro. Yo, no, pues, ¿de dónde? Síganla en la pista a este hombre, porque lo invitan y en una de esas sacan a las amigas del video. Sí, esto sí puede ser, ¿eh? Ahí me van a estar invitando a todas las fiestas. ¿Cuál debe de ser? Bueno, cuéntanos, por favor, ¿redes sociales en las que te podamos encontrar, saber qué es lo que estás haciendo? Estamos en Facebook, ahí aparece Diego Herrera, la, la fanpage, este, ahí para que le den clic en me gusta. Está el Twitter, que es arroba diego, guión bajo h92. Y, pues, en YouTube, ¿no? Como ya lo dijimos antes, para que nos sigan en, 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 al canal de la disquera y, pues, para que vean el video. Y muchos videos más que hay de Diego Herrera. Diego Herrera, siento que con esta canción estamos posicionando muy cañón tu nombre. O sea, Diego Herrera para acá, Diego Herrera para allá. Y aparte es un nombre muy bonito. Ay, muchas gracias. Diego Herrera. Sí. ¿Qué viene a futuro para ti en esta onda de la música? Pues, se viene promoción, ¿no? Promoción de esta canción y se viene otra rola en enero también. Luego, luego, para no darle, darle, pues, tiempo a, a, a que se enfríe esto, ¿no? Por decirlo así. Y, 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 pues, hay muchas sorpresas todavía que Diego Herrera le tiene. Ay, danos una exclusiva para la comadre, no seas así, pues. Este, todavía no podemos decir nada, pero hay, hay varias cosillas que. Tandito. Que se pueden hacer. Bueno, pues, las canciones, más que nada, ¿no? Son canciones, pues, es algo nuevo, algo, digamos, lo mismo que, que, que venimos promocionando con esta canción, algo más o menos del estilo, pero todavía un poco más rebuscado y más, este, sin perder, pues, obviamente, la banda y los sinaloenses y, este, ese sello que, que debe existir, pues, en un cantante de banda, ¿no? Eres todo un hueso medio difícil de, de roger, ¿eh? Déjame decirte. Bueno, aquí entre nos, ya que él no quiso dar como una media exclusiva, esto no más para mis comadres y compadres que somos muy cercanos, les comento que este señor no nada más se dedica a la música, también es charro, chicas, les gusta así, los muchachos que se visten, charrillo y todo, muy bien, pues, él es charro. Si le pueden ver por aquí, trae las, las heridas de, de una batalla, del oficio, sí. Y cuéntanos. Pues, desde chiquito, eh, mi papá, mis abuelos, todos, hasta de las dos familias, ¿no? De la familia de mamá también, mi tío era charro y, pues, ahora sí que me tocó, ¿no? ¿Era? Era de, era porque ya falleció. Oh, muy bien. Sí, ya hace mucho. Y, este, y, y, pues, desde ahí, de chiquito no, no lo he soltado y, pues, es muy padre, la verdad, es muy bonito. Si no te dedicaras nada más a la música, ¿qué sería ahorita a tus 19 años? ¿A qué te estarías dedicando sería tu, tu bandera? Híjole, yo creo que a trabajar, estudiar también. Trabajar. Poner un negocio, digamos. Ok. Y, pues, trabajarlo, ¿no? Pero, pues, se me dio esto y, digo, no se me dio porque cante muy bien, sino que se me dio la oportunidad de, de, de. No, sí, 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 sí. De hacerme cantante. Que le suban a la música para que vean que sí, que sí. O sea, se dieron la, la oportunidad, pues, para que yo pudiera entrar a radio y todo eso, ¿no? Pero, pues, muy contentos. También hemos estado actuando. Ah, sí, ¿en qué actuar? Sí, en una película que va a salir aproximadamente el veinti, bueno, en marzo. ¿Y cómo se llama? Se llama Las Armas del Alba, la película. Bien. Y está Arturo Carmona, está Luis Gatica, está Ernesto Gómez Cruz, está Luis Fernando Peña, está Héctor Bonilla, digo, Sergio, Sergio Osvijo, perdón, se me olvida, y muchos más. Oye, pues, ahí está la tercera exclusiva, no se la pierdan ya, todo el avance. Ahí les traeré más información. Exacto. Ya que esté más reciente y cuando se estrene y todo. La próxima vez que vengas, porque no nos vas a abandonar, ¿estás de acuerdo? No, hombre, cómo que es. Muy bien. Pues, ya estás, te damos muchas gracias por visitarnos acá en La Comadre, te queremos mucho. Muchas gracias. Tu canción ya está sonando. Sí, pues, ahí vamos. Y, pues, como ustedes saben, nosotros siempre tenemos los éxitos que a ti te gustan. Tú estás escuchando La Comadre, puros éxitos. Soy Giovanna Camacho y espera otra sorpresa más. Gracias.